A continuidad a las discusiones de estos dos días, casi ya en la antesala del cierre. Nos toca presentar ahora a Marlene Azor Hernández, que es doctora en Sociología en la Universidad de París 8. Y bueno, ha sido docente en esta universidad, en la Universidad de La Habana, en la Universidad de La Agua. Y bueno, tiene un récord importante de comunicaciones, sobrevistas y diversas. No vamos a dar más con eso, yo quisiera dar la palabra de una buena vez a Marlene, que nos trae una mirada sobre la Revolución. Quiero decir que nosotros hemos, durante muchos años en esta universidad, escuchado a colegas diversos de la propia Universidad de La Habana y de otros países, incluso de los países llamados del Este. Que desde los ochentas estaban dando su opinión en muchos procesos. Por esa razón, la mirada que ahora nos ofrece Marlene, sin duda va a enriquecer el barrio que ya, varios de los aquí presentes, hemos venido arreglando con los cariños y las distancias prudenciales que a veces se tienen con el pueblo, con los intelectuales, con el gobierno cubano. Muchos de nosotros, y debo decir que, especialmente esta universidad, el cariño por los cubanos, como pueblo y la admiración por la Revolución cubana, ocupan un lugar muy importante en el destino. No solo hemos bailado al sol, no solo hemos tomado el ron, no solo hemos favorado los sabanos, sino gustosamente y casi siempre en la prensa nacional, casi cada día aparece un tema relacionado con Cuba, por la Revolución cubana y con sus expectativas. Los comentarios, la propuesta de Marlene, sin duda va a ser para ser muy interesante. Le damos la palabra a Marlene. Muchas gracias, Feliciano, muchas gracias al doctor Martín por haberme invitado y darnos la oportunidad de hablar, más bien de hacer un pequeño balance de la Revolución cubana. ¿Cómo voy a organizar esta intervención? La voy a organizar a partir de dos conceptos que voy a manejar y que voy a esclarecer de qué se trata para mí de Revolución y régimen político. ¿Por qué voy a hacer la distribución? Porque efectivamente hay muchos autores cubanos que señalan que la Revolución termina en un año determinado y que a partir de ahí de lo que se puede hablar es de régimen político y no de Revolución. A partir de ahí uno tiene que explicar qué entiende entonces por Revolución. Y es que a partir de mi enfoque, es decir, lo que yo creo que es la Revolución, es que la Revolución es una ruptura, un cambio estructural con relación al orden anterior. Es decir, son cambios radicales, son cambios estructurales que se puede ver perfectamente en la realidad un antes y un después. Es decir, es un proceso de ruptura radical, aunque después en el desarrollo de la Revolución puedan haber retrocesos y puedan haber otra vez un regreso a lo anterior en alguna medida. nunca igual, pero en alguna medida. Entonces, partiendo de esta definición de Revolución, resulta que hay muchos autores cubanos de distintas tendencias políticas que señalan que la Revolución cubana empieza en 1959 y, por ejemplo, para el pensamiento anarquista, la Revolución cubana termina en 1960 porque, por supuesto, desde el pensamiento anarquista, todo Estado, todo poder del Estado enajena al individuo de la posibilidad de ejercer su libertad. Por lo tanto, aquí esta mirada anarquista dice, bueno, en 1960 es el fin de la Revolución porque ya se instaura un nuevo gobierno, se instaura un nuevo poder y hay una élite política que toma el poder y se va a mantener después en el poder. Pero bueno, esta es la fecha que, por ejemplo, desde el punto de vista anarquista se maneja como el fin de la Revolución. Hay otros autores, por ejemplo, que dicen, bueno, la Revolución cubana se terminó en este sentido del cambio estructural, en este sentido de ruptura y cambio estructural de la sociedad, terminó en 1965. ¿Y por qué sería en 1965? Este criterio sería entonces a partir de la formación del Partido Comunista Cubano, muy a la soviética. El sistema, es decir, el 65 ya define que seremos un sistema político monopartidista con un partido soviético, es decir, a la soviética, muy vertical, muy jerárquico, dirigido a partir del centralismo democrático, es decir, que los órganos superiores dirigen y comandan los inferiores y son los que toman las decisiones y que además, por lo tanto, está muy jerárquico, muy vertical y muy centralizado la toma de decisiones en la élite política. Señalan por esto, pero señalan también porque en 1965 se ha trastocado ya la sociedad cubana. ¿En qué sentido? En una redistribución del ingreso completamente distinta a la que existía antes de 1959. Bueno, una redistribución del ingreso que implica una disminución, es decir, unos niveles de desigualdad realmente mínimos, ya no existe prácticamente desigualdad en la redistribución del ingreso, la propiedad privada ha sido mayoritariamente nacionalizada y se ha fundido en un solo partido las tres fuerzas revolucionarias fundamentales, el movimiento 26 de julio, el 13 de marzo, el directorio 13 de marzo y el Partido Socialista Popular, que son las tres fuerzas que, digamos, que comandan la lucha contra el régimen debatista. Se fusionan y al fusionarse también hay algunos síntomas, bueno, ya no hay pluralidad de fuerzas de izquierda, ya no hay pluralidad en las fuerzas revolucionarias, sino que se elige un solo partido, copiado la estructura y el funcionamiento del soviético, pero por otra parte ya hay un cambio estructural en el sentido de una redistribución del ingreso y de un paso de la propiedad privada a ser mayoritariamente estatal. Por eso, Haroldo Villa, por ejemplo, es un autor cubano que nos sitúa a esta fecha para hablar del fin de la Revolución. Otros autores cubanos, como Marifeli Pérez Estable y Jesús Díaz, colocan el fin de la Revolución en 1968 y aquí qué criterios utilizan. Los criterios son que en 1968 se hace una ofensiva revolucionaria, se llama así la campaña, y es para eliminar la pequeña propiedad privada. Es decir, en 1968 la economía totalmente termina de ser estatal, en 1968. Pero también en 1968 Cuba se pronuncia internacionalmente apoyando la invasión de los tanques soviéticos a Checoslovaquia. Y eso, para estos autores, marca el fin de la autonomía de la política exterior cubana. Entonces, también estos dos criterios, como ven, aluden cambio estructural, pero también un giro con relación a la independencia o no de la política exterior cubana. Hay otros autores que señalan el fin de la Revolución en 1976, porque efectivamente en 1976 se termina un cambio institucional que copia hasta el suspiro a los soviéticos. Es decir, a partir de 1976 se promulga una nueva constitución que tiene un referente absolutamente con la misma doctrina soviética, es decir, qué tipo de Estado somos, cuál es la ideología que tenemos, etcétera, etcétera. Muy copiado al suspiro de los soviéticos. Pero además, no sólo el sistema económico, sino el sistema político, el sistema social y la ideología que se asume es la del socialismo de Estados soviéticos. Entonces, en 1976 sería, para otros autores cubanos, el fin de la Revolución cubana porque empieza este tipo de institucionalización ya copiado de los soviéticos. Y hay otros autores que mencionan que en definitiva la Revolución termina en 1989 porque hasta esta fecha se puede ver la perdurabilidad de un discurso revolucionario en el imaginario social. Es decir, que como ustedes ven, hay varias fechas, pero también los criterios son visibles. Mi criterio es que yo creo que la fecha más adecuada sería cuando hay un cambio estructural total en 1968 que se acaba ya con el tipo de propiedad privada. ¿Por qué? Porque esta es una revolución que se proclama socialista. Y si es socialista es anticapitalista. Y si es anticapitalista en la época, ser anticapitalista era eliminar todo tipo de propiedad privada. Y a la vez, en 1968, porque en realidad, algo inesperado, Cuba apoya la invasión de los tanques soviéticos a Checoslovaquia, lo cual es ligado por un uso como una traición al movimiento revolucionario, pero también, por otra parte, es que marca el giro de que ya Cuba no es tan independiente desde el punto de vista de su política exterior. Así que, entre todos estos criterios, el que más a mí me parece que se ajusta sería en 1968. Y estoy de acuerdo porque, en definitiva, en los años 60 en Cuba hay una institucionalidad determinada, un poco más flexible, pero muy vertical. Y creo que me sigo apoyando en un criterio de cambio estructural. Es decir, ¿es una revolución política? Sí. ¿Es una revolución social? Sí. Es decir, hay cambios estructurales, hay cambios políticos, y hay una conformación de un nuevo orden social completamente diferente. Dicho esto, he dado algunos criterios y he puesto mi posición frente al que yo creo que habla del fin de la revolución. Por supuesto, para mí es excelente el concepto de rebelión, revolución y régimen político. La rebelión sería el momento de la insurrección popular contra el régimen anterior. Esa sería la rebelión, pero no la revolución. La revolución la entiendo como revolución política y revolución social. Es decir, cambios de élites políticas, pero cambios estructurales en todos los órdenes, económicos, políticos y sociales. Y también en el imaginario social. Es decir, en las prácticas sociales. Entonces, después de dicho esto, yo quería señalar qué yo considero como logros importantes del proceso cubano y cuáles son los que yo creo que también son pérdidas de oportunidades que tuvo la revolución cubana y no la hizo y cuáles son los fracasos definitivos que muestran la experiencia de la revolución cubana. Con relación a los logros, Cuba logró desde el principio, desde los primeros meses de la revolución, empezó a emitir leyes dando una serie de derechos universales a los cubanos. El derecho a la atención médica gratuita, el derecho a la educación universal gratuita, quiere decir todos los cubanos y en todos los niveles de enseñanza. Desde la primaria hasta la universidad. Derechos para todos y gratuito de educación y de la salud, de la atención de la salud. Estos son dos pilares que todo el mundo reconoce. Es decir, los que están incluso furibundamente en contra de la revolución cubana reconocen que esos son logros de la revolución cubana. Pero no solo esto, es que hubo una reducción de los alquileres extraordinarios, una reducción de los precios de la electricidad, una reducción de los precios del teléfono, es decir, de las llamadas telefónicas. Hubo una expansión de la entrega de viviendas o de la venta de viviendas a precios irrisorios. Hubo un aseguramiento del retiro, es decir, de las pensiones. Se daba por centavos que estaban garantizadas por el Estado y a un nivel adecuado para el consumo, es decir, para el nivel de salario real que había en la época. Se dan muchos derechos para otras minorías, como los negros. Es decir, no se les da una discriminación positiva al problema de la discriminación racial. Todo el mundo parte del mismo nivel, no hay una discriminación positiva. Pero de todas maneras se da un derecho, como a todos los ciudadanos, de alto nivel de consumo social y de desarrollo social. Con relación a las mujeres, también, es decir, como parte de la población, hay una política de incorporación al trabajo, de incorporación a la vida pública, de igualdad entre los dos sexos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista de la posibilidad de ser elegidos para entrar en los órganos de dirección política, se hace un código de familia que trastoca las relaciones patriarcales en algún sentido, pero que no las elimina, por supuesto que no llegue a eliminarlas, porque es un código moral más que una ley. Pero de todas maneras hay leyes como que los hijos, no importa, naturales, son todos valios, es decir, tienen los mismos derechos, o sea, dentro de una pareja, o no, es decir, todos los hijos son iguales ante la ley, todos son legítimos, y yo podría mencionar, por ejemplo, la elevación del consumo cultural de alto nivel. Es decir, la posibilidad de que todo el mundo estudiara arte, estudiara pintura, estudiara un consumo popular de alto nivel de la cultura, exposiciones, un cine que se proponía, que se hacía el debate, el cine mundial, es decir, una apertura cultural también muy importante. Todo esto, es decir, estos altos niveles que alcanzó a dar la revolución desde los primeros tiempos, y que se va a mantener hasta la década de los ochenta, es lo que me hace a mí plantear que hubo una especie de milagro. ¿Es verdad? Se logró una especie de milagro. Un milagro que después vamos a ver que es un milagro subsidiado, pero en definitiva lo que pongo en realce es que había una voluntad política de crear una sociedad completamente inédita, eso es lo que pasa, yo creo que los dirigentes de la revolución llegan al poder y dicen, bueno, vamos a hacer una sociedad socialista y anticapitalista, ¿cómo se hace eso? ¿Y eso cómo se hace? Claro que ya no lo decían en la época, pero lo han dicho mucho después, decimos que teníamos la mejor idea de cómo hacer esto. Porque efectivamente era una experiencia inédita y era una experiencia que no pretendía copiar lo que ya estaba hecho por el socialismo real. Así que hay ese desconocimiento y hay esa primera etapa de los sesentas y que es muy experimental. Si vamos probando un sistema, vamos probando otro. Por ejemplo, en la economía se implementó o se experimentó con el sistema de financiamiento presupuestario, que era una cosa así, un poco entender la economía como un gran monopolio y al interior disminuir todo lo posible las relaciones monetarias-mercantiles, potenciar el valor de los incentivos morales y disminuir el valor de los incentivos materiales. Después se copia el soviético, que era una planificación centralizada con un tipo de crecimiento económico completamente extensivo, muchas maquinarias, muchos recursos humanos, con una gran ayuda soviética, pero efectivamente en la década de los años 60 hay tanteos, hay discusiones, hay debates, ¿cuál es la vía económica que tenemos que tomar? Yo creo que había influencia de los chinos en la década de los años 60, de una visión maoísta, y también había una visión pro-soviética. Yo creo que esos debates se hicieron evidentes en la década de los años 60. Entonces, con relación a los logros, yo creo que sí se logró una especie de milagro, porque a partir de esos santos derechos, se interiorizaron esos derechos en el sentido de que se hacían prácticas sociales. Es decir, yo me creo todo lo que me dicen porque efectivamente yo voy y lo logro. Es decir, hay una correspondencia entre el discurso revolucionario y lo que está pasando en la práctica. Entonces, todos estos derechos que se interiorizan permiten entender que varias generaciones de cubanos dieron lo mejor de sí porque realmente estaban convencidos de que estaban construyendo una sociedad mejor, una sociedad superior. Entonces hubo un etos, ahí una espiritualidad, un sentido de pertenencia, un orgullo nacional y un imaginario social compartido en que efectivamente estábamos haciendo una sociedad superior. Y eso se veía en las prácticas. ¿Por qué? Porque cada profesional daba lo mejor de sí. Porque yo puedo decir que yo soy excelente médico, excelente maestro, excelente profesor de idioma, excelente profesor de arte. Es decir, yo viví efectivamente este etos de todos estamos construyendo una sociedad superior más libre. Efectivamente, éramos más libres, nos sentíamos más libres porque se había logrado una igualdad social, no un igualitarismo, una igualdad social, es decir, con mínimas diferencias, con grandes derechos para todos, por igual, no por sectores, es cierto. Pero eso se vivió como un proceso real de algo que un intelectual cubano decía, era llegamos a la pacificación de la existencia. Eso lo dice Fernando Martínez Heredia. Dice, bueno, es que logramos la pacificación de la existencia. Nadie estaba angustiado con que mañana no voy a tener empleo, mañana no voy a tener retiro, mañana no voy a tener... Todo el mundo estaba muy tranquilo de que íbamos a tener esos derechos para toda la vida. Antes incluso de copiar el modelo soviético. Era como, claro, una influencia también de ese pensamiento, pero era como que el socialismo es irrevocable, el socialismo no tiene reversión, vamos sencillamente a avanzar y poco, es decir, poco a poco, pero muy rápido vamos a llegar al comunismo. Esa era la idea, pero lo que yo digo desde la perspectiva del imaginario social, no es que Médici estuviera planteando, ay, vamos a llegar al futuro, no solo a la humanidad. No era eso. Era eso, la pacificación de la existencia. Es decir, yo soy partícipe, yo pertenezco a, yo soy respetado, yo llevo a la práctica, tengo una práctica social de solidaridad, justicia social, orgullo nacional y independencia, y estamos construyendo un país superior para todos. Es esa, sin esa ideología de, si vamos al futuro luminoso y al comunismo, no creo que en el imaginario social eso fuera para nada importante. Era, en la práctica, hoy, yo presente, tengo estos derechos y los aplico y los veo que se ven en la práctica. Es decir, no hay una distancia entre el discurso y la realidad. Es verdad lo que dicen. Yo lo constato todos los días. Y eso le dio una fuerza importante de apoyo a la revolución cubana y creo que es como una especie de logro, porque efectivamente, para mí es un milagro que varias generaciones vivieran con esa pacificación de la existencia y con ese ahínco de dar lo mejor de sí, cada uno daba a lo mejor de sí porque estamos haciendo entre todos una sociedad superior. Yo creo que esa percepción existió en varias generaciones y que es una percepción que, yo diría que dura en el imaginario social, pero dura de manera distinta. Yo diría que hay una distancia entre la década de los años 70, 60 y 70, y que en los 80 ya empieza a haber una reflexión a nivel, estoy hablando desde el cubano de a pie, todas mis reflexiones desde el cubano de a pie, es decir, desde la base. ¿Qué veía el ciudadano común cubano? ¿De qué era la revolución? Por eso yo les decía que no era nada ideológico de si vamos al futuro luminoso a la humanidad y al comunismo, sino qué tengo en la vida real, que yo puedo palpar y que yo puedo efectivamente realizar una serie de cosas que antes eran impensables para mi padre y para mis abuelos. Porque eso es otra cosa, es decir, se constata una movilidad social ascendente, impresionante, desde 1959 hasta la mitad de la década de los años 80, en que empieza ya a estancarse y a darse los primeros síntomas de gerontocracia en todos los niveles institucionales. Es decir, se estanca la movilidad social, pero muchas generaciones, imaginen ustedes, todos los que cumplían 20 años y se incorporaban a la vida laboral, lo que sentían era que había una carrera por hacer y todo el mundo podía llegar a ser, si mi padre fue campesino, yo puedo llegar a ser médico y mi hijo también puede ser médico, puede ser abogado. En ese sentido se vivió una movilidad social ascendente impresionante hasta mitad de la década de los años 80. Yo creo que ese etos existió, que ese milagro, o que ese imaginario social completamente confiado, dando lo mejor de sí, fue algo que existió en la Revolución Cubana. que hay autores que mencionan que eso estaba de una manera u otra todavía hasta 1989. Yo creo que no es tan así, aunque sí hay todavía elementos de ello en la década de los años 80, pero yo creo que el impacto de lo que tuvo la peristróica fue importante en Cuba porque se había copiado el sistema hasta el suspiro. Entonces, si viene un movimiento que cuestiona todo el sistema, pues por supuesto que todas las publicaciones soviéticas que eran amplísimas en Cuba tenían una cobertura impresionante y se convirtieron en best-seller. Antes se podrían de viejo ahí, cuando vino la peristróica volaba. Las filas de gente para comprar todas las novedades de Moscú, todas las producciones que venían de la Unión Soviética a partir de la peristróica fue impresionante. Y la recepción que se le hizo a Mijail Gopasov cuando fue a Cuba en el 88, nunca vi un entusiasmo en las calles tan espontáneo. Es decir, allí no hubo que llamar a nadie para que fuera ni obligar a nadie para que fuera, todo el mundo espontáneamente fue a recibir al presidente Gopasov como el libertador del sistema. Porque efectivamente habíamos copiado de un sistema y teníamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, a partir del impacto de la peristróica incluso hay un movimiento cultural importante en la isla que comienza con un gran eslogan que lo dice todo y es ¡Reviva la revolución! ¡Reviva la revolución! Es decir que la sociedad cubana le está diciendo al poder óyeme, ya el discurso no se corresponde con la realidad yo lo que quiero es que tú recuerdes que este es el discurso. Recuerda el discurso que nos has hecho de liberación y de emancipación entonces vamos a retomarlo porque esto no es ¡Reviva la revolución! porque está muerta vamos a ver cómo la revivimos. Entonces, un movimiento cultural de jóvenes artistas plásticos de críticos de arte que cuestiona efectivamente bueno, incluso qué se ha hecho con el CEA y me acuerdo de una exposición en el Castillo de la Fuerza en la ciudad de La Habana en la cual la figura del CEA estaba hecha de pedacitos de madera compuesto así como diciendo esto es un parche es decir, lo que queda del CEA es esta cantidad de parches y hay otra exposición en la cual para entrar había que pisar una pancarta en la cual estaba dibujado el CEA pero era con toda intención es decir nosotros hemos estado pisoteando esto nosotros hemos estado lo que queda del CEA son parches es decir a mí me cuentan una imagen del CEA sacralizada es un santo yo no quiero santo yo quiero ser humano entonces es un movimiento que empieza después de la década de los años es decir después de la periclórica en 1986 y que efectivamente el gobierno cubano tomó una distancia de la política soviética a partir de la periclórica la dirección cubana no simpatiza con ese movimiento y empieza a hablar que Gorbachev fue un traidor al sistema bueno, sí si uno lo ve como traidor al sistema estalinista es verdad si Gorbachev fue un traidor al sistema estalinista efectivamente que para mí me parece muy loable que debe ser una combinación entonces les decía bueno es decir que hay un movimiento importante de la ciudadanía con todos estos derechos y con todo este etos compartido esos serían los logros mantener todos esos servicios sociales y dar esa dignidad personal esa dignidad humana y esa capacidad de sueño de que estamos haciendo algo fabuloso creo que ahí estaría el milagro ¿cuáles son las pérdidas de oportunidad? yo creo que hay varias pérdidas oportunidades y yo señalaría tres porque efectivamente hacer un balance de un proceso revolucionario de 50 años podría llevarnos perfectamente 12 horas entonces en función del tiempo yo he señalado tres oportunidades perdidas o fracasos definitivos ¿cuál es la primera oportunidad que perdió la revolución cubana? la primera oportunidad que perdió la revolución cubana fue la de recibir una ayuda cuantiosa y no plantearse un desarrollo autosostenible es decir la revolución cubana apostó la dirección política de la revolución cubana que dura desde hace 50 años apostó a que la ayuda soviética iba a ser para toda la vida infinita y entonces no se preocupó por hacer un desarrollo económico sostenido y nacional por lo tanto no canalizó esa ayuda para hacer un desarrollo relativamente independiente no diversificó la dependencia exterior las cifras de intercambio comercial entre Estados Unidos y Cuba antes de 1959 es un 78% y vemos que cuando empieza masivamente la ayuda soviética a partir de 1972 con Cuba es el mismo porcentaje 78% de intercambio comercial es decir que se vuelve a hacer una dependencia también centrada en un solo país entonces creo que no era inevitable yo me estoy es decir planteando que no era inevitable y que se podía negociar esa ayuda cuantiosa soviética también para tener una diversidad de partner económico en el exterior pero también para potenciar las ventajas comparativas de la economía cubana en los 60 el Che habló algo de por qué no hacemos a partir de la producción de caña de azúcar que era prácticamente nuestra monoproducción por qué no hacemos a partir de la caña de azúcar un procesamiento de una industrialización manufacturada incluso por qué no producimos etanol y la idea se quedó ahí y nunca se desarrolló hoy los mayores productores de azúcar de caña están haciendo etanol y qué mejor para una islita que no tiene combustible para sobrevivir entonces no se vio la alternativa de poder hacer un desarrollo no se planteó como prioridad segunda pérdida de oportunidad digo yo es la copia del socialismo de Estado soviético ¿por qué? porque si usted quería recibir la ayuda ¿por qué no negociar en otros términos? es decir ¿por qué había que copiar un sistema institucional idéntico? ¿y por qué además de copiar un sistema institucional los mecanismos de funcionamiento en la economía y en la política además porque usted se compraba la ideología completa? ¿por qué? es decir ¿era inevitable? no lo creo no creo que había que comprarse el marxismo leninista estalinista y esa visión teleológica triunfalista que además no había fisuras no había contradicción todo era un camino de rosas hacia el futuro luminoso había un acumulado de la cultura cubana que no tenía que no tenía por qué asumir una tecnología triunfalista que no explicaba nada y que estaba a mil kilómetros de lo que sucedía en la realidad sin embargo se compró el paquete completo era inevitable no lo creo no se negoció ¿por qué no se negoció? bueno porque yo creo que desde la década de los años 60 lo que está dominando en el movimiento revolucionario de izquierda en América Latina es un vanguardismo muy vertical y ese vanguardismo tan vertical da por sentado que la vanguardia es la que tiene la verdad es la que tiene la sabiduría es la que tiene el conocimiento y entonces la vanguardia es la que tiene que educar a las masas eso lo que produce es un desconocimiento absoluto de la dinámica social y una verticalidad y un autoritarismo en el cual incluso el diseño por ejemplo del hombre nuevo del Che es muy soldado de la patria es decir yo tengo que educar un soldado de la patria a pesar de que él dice que el hombre nuevo no va a ser pagado para que piense de acuerdo a quien le paga sino que tiene que tener independencia intelectual de todas maneras está el vanguardismo este exacerbado de la década de los años 60 y 70 en América Latina del movimiento revolucionario de izquierda en el que la vanguardia es la que lo sabe ella es la que instruye y esta subordinación también da por sentado varias cosas primero la élite política es la que sabe y la que tiene el conocimiento por lo tanto la población no sabe nada ni de economía ni de historia ni de sociedad por lo tanto no sabe es ignorante así que no la vamos a consultar o es más si no la consultamos y cuando nos hable todavía no sabe eres un ignorante es decir es una infantilización de la ciudadanía en segundo lugar los intelectuales al triunfo de la revolución los que se quedan en el país tienen el pecado original de haber sido educados en el capitalismo por lo tanto no son políticamente correctos y en tercer lugar se me fue la idea no tenía ni calza de interés por lo que voy y en tercer lugar ajá en tercer lugar la ciudadanía la élite es la poseedora del saber y la verdad los intelectuales tienen el pecado original de no haber sido formado por la revolución por lo tanto no son políticamente correctos y la ciudadanía tiene que esperar a que la vanguardia los eduque y los transforme en el hombre nuevo para que entonces ese hombre nuevo pueda participar esa es una visión que hay en la década de los años 60 y toda la izquierda de la revolución un vanguardismo exacerbado que lo que ha creado es una izquierda muy autoritaria lamentablemente y eso mismo es lo que tiene el proceso cubano en la década de los años 60 es decir muchos derechos de todo lo que yo les estoy diciendo pero la dirección política está concentrada en pocas manos y es la que tiene la dueña de la verdad y del conocimiento por lo tanto cuando se cambia a una institucionalización en la década de los años 70 copiada de los soviéticos no es muy difícil porque es que es verdad que el germen autoritario estaba ya en la sociedad cubana es decir que por una parte la revolución cubana da tantos derechos sociales y culturales tan impresionantes que se logra en el imaginario social creer una realidad y sentir una realidad y hacer una realidad muy emancipada y por otra parte a nivel político hay un impedimento al entrenamiento ciudadano porque hay un verticalismo y una concentración del poder extraordinaria desde la década de los años 60 es decir a nivel teórico antes de copiar a los soviéticos y a nivel práctico es decir el que discrepe de lo que está diciendo el discurso revolucionario es un contrarrevolucionario no hay posibilidad de tener otro criterio que no sea el que tiene la vanguardia que es la que siempre tiene la verdad es decir que sobre una un sistema político que ya estaba ya era autoritario se monta el sistema soviético que que yo llamo por supuesto que es un sistema totalitario pero que sucede con lo que yo decía de la pérdida de oportunidad ¿por qué copiamos la ideología? ¿por qué esa ideología con todo ese verticalismo que yo estoy hablando y que está hablando del futuro luminoso y que no describe nada de lo que pasa en la sociedad y que no permite estudiar los problemas sociales lo que tiene es un empobrecimiento del pensamiento extraordinario es decir empobrece el pensamiento cubano amordaza a las ciencias sociales y retrasa un acumulado de reflexión y un desarrollo cultural que contradictoriamente pretende por los derechos dar a la ciudadanía así que es un doble proceso es decir hay un proceso emancipatorio a partir de los derechos y de las prácticas sociales y por otra parte hay un autoritarismo que se convierte hasta totalitario a nivel de la producción de pensamiento y de la posibilidad de hacer investigaciones sobre la realidad y de plantear puntos diferentes en cada momento frente al discurso oficial de manera tal que la pérdida de oportunidad es esa la segunda y la tercera sería que yo voy a definir entonces que entiendo por régimen político y el régimen político es el conjunto de instituciones las reglas del juego de cómo funcionan esas instituciones o sea cómo están estructuradas cómo funcionan cuál es el mecanismo de funcionamiento de acuerdo a los intereses de la élite en el poder esa sería mi definición digamos que más general que el régimen político y yo digo que el régimen político soviético que se instaura por supuesto que es un régimen totalitario porque tiene un control no sólo muy centralizado no sólo muy vertical y jerarquizado sino también que tiene un control hasta el nivel individual las organizaciones es decir cómo funciona este sistema este sistema funciona el político y el estatal funciona a partir del centralismo democrático que en la práctica es la superioridad de los órganos es decir la superioridad en cuanto a tomar las decisiones de los órganos superiores sobre los inferiores y de los órganos ejecutivos sobre los representativos así que la asamblea nacional del poder popular aún hoy se reúne cuatro días al año y mientras hay una comisión ejecutiva que es la que se encarga de tomar todas las decisiones entonces este centralismo democrático lo que ahoga es toda iniciativa toda pluralidad y se siguen tomando decisiones por un mínimo de personas cuatro o cinco personas en el país pero también las organizaciones de masa que son los comités de defensa de la revolución la federación de mujeres cubanas la ANAP todos todos los sectores sociales tienen organizaciones pero como están concebidas estas organizaciones están concebidas como poleas de transmisión según la versión leginista y esto quiere decir que también están absolutamente construidas verticalmente jerárquicas y además sirven para obedecer órdenes por más que de abajo se trate de subir algún comentario alguna idea alguna propuesta estas son acalladas inmediatamente pero además estas organizaciones se dedican a vigilar a los ciudadanos es decir el comité de defensa de la revolución por ejemplo que es un organismo que surgió en defensa de los posibles atentados contra revolucionarios en los primeros momentos de la revolución después lo que se dedicó fue a vigilar a la ciudadanía entonces usted tiene una organización en cada cuadro que le vigila al vecino cuando salió con quien entró está casado está soltero con quien está viviendo y esas jabas de comida que trae y ese auto es extranjero es decir ese nivel de control reticular de la sociedad por eso yo digo que es un sistema totalitario porque efectivamente no puede no es decir cuando necesita el sistema convoca un llamamiento todo el mundo dice lo que piensa nunca sabemos que fue lo que dijo la población yo sé lo que yo dije pero no sé lo que dice el otro nunca se publica el resultado eso es como el partido o el estado dice bueno díganos lo que ustedes tengan que decir recoge toda la información y después decide si la va a utilizar o no la va a utilizar pero nunca la ciudadanía se entera entonces ¿tenía que ser así? no lo creo es decir Cuba perdió la oportunidad de ensayar otras formas de democracia de ensayar otras formas de relaciones económicas de no estatalizar totalmente la economía porque en definitiva Janos Cornay en 1950 y pico que es un húngaro escribe la economía de la penumbria es un marxista húngaro ¿por qué esa literatura no llegaba tampoco llegó a Cuba? hay un pensamiento marxista paralelo a las experiencias de cada uno de los países que está construyendo una contrarrespuesta y que está demoliendo esa visión estalinista que queda sepultado en el olvido entonces la revolución cubana ¿qué es lo que hereda como pensamiento y acción? en primer lugar no sabe qué cosa es mira y ahora qué hacemos con el poder ¿no? y ahora qué hacemos una vez que lo tenemos entonces además de eso no tiene esa cultura que ya se ha acumulado desde el 17 de toda una serie de pensadores de todos esos países contraproponiendo no tiene ese acumulado no le llega y lo además cuando le llega como copia al sistema soviético pues a secultarlo así que en la biblioteca nacional está Mejicaf y al lado está la revolución de Magente de Trotsky los dos prohibidos para leerse por la ciudadanía ¿tenía que ser eso así? nadie me puede convencer de que eso era inevitable ¿verdad? es decir ¿por qué copiar aclíticamente las cosas y por qué no lograr una relativa independencia y por qué no lograr? claro estaba la impronta de la época un verticalismo un autoritarismo de izquierda extraordinario en todas las fuerzas de izquierda un vanguardismo exacerbado una verticalidad una ausencia de democracia dentro de las filas de la izquierda eso se permea a Cuba y después se copia el estalinismo que es eso el sumo ya digamos que la conclusión de ese verticalismo y de ese autoritarismo que se convierte entonces en totalitarismo bueno yo creo que sí está bien aplausos 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 aplausos